Y varios estudiantes que realizaron el censo de población y vivienda en Quito finalizaron temprano esa actividad, por lo que en su mayoría se trasladaron a sus hogares una vez que entregaron los formularios de empadronamiento a sus coordinadores. La jornada se desarrolló sin ninguna novedad bajo el resguardo de la policía y las fuerzas armadas. Los estudiantes que participaron en esta actividad cívica hoy no asistirán a clases, tal y como lo determinó la ministra de Educación.